para los amigos de youtube lo que estamos observando en estos momentos es un plato son varios los platos que puse para lavar esta es agua y de repente vi esta carita esta debajo del agua tiene los ojos la nariz y la boca es una cabeza que se ve perfectamente de esta distancia yo ya la estaba viendo y dije ilusiones para los amigos de youtube bien ahí está tiene un ojo ese es un ojo está bien bien de cerquita este este es el otro ojito bueno se mueve de lo que está cayendo aguita todavía y la nariz y la boca bien ahí está son ilusiones ópticas son ilusiones ópticas para los amigos de youtube es un platito es un plato con agua aguita y se formó y se formó esta ilusión óptica bien lo vamos a dejar con esta cara y será hasta otro video si Dios quiere yo ya lo estoy desarmando lo que lo estaba moviendo y la aguita pero bueno ahí está lo vamos a dejar con esta ilusión óptica con esta ilusión óptica y será hasta otro video si Dios quiere justo le tapo el ojito pero bueno ahí está ilusiones para los amigos de youtube vamos a coger un poquito más el agua para que se vea bien el ojo la nariz y la boca bueno también se va a agarrar la boquita pero bueno ahí están aparecen y bueno yo por componerlo lo he echado a perder porque estaba bien clarito la ilusión hasta otro video si Dios quiere si Dios quiere si no si no pero no quedamos con la cabecita nos vamos a quedar con este ojito ahí 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 y y y y y y y